La verdad que los primeros días fueron días de estado de shock. Era una cosa nueva para mí. Es verdad que durante mi carrera he podido tener algunas lesiones, pero así de larga duración y de rodillas, sobre todo, no había tenido nada. Entonces, los primeros días antes de la operación, la verdad es que estaba perdido. No sabía para dónde tirar. Yo ya de por sí, en la acción de la lesión, supe que pasaba algo porque yo de por sí no me suelo tirar suelo, no me suelo quedar en el suelo. Casi que me da vergüenza estar en el suelo. Y entonces me costó trabajo levantarme. Ahí pensé que podía haber pasado algo. Pero bueno, en caliente eso intenté seguir. Y en la siguiente jugada vi cómo se me iba la rodilla y estaba claro que la lesión era grave. Sí, recuerdo que me reuní con el doctor y me comunicó el resultado de la resonancia. Y él fue muy claro, ¿no? Él sabía que esto iba para largo, que no era un simple cruzado, que hoy en día la verdad es que la gente se recupera muy bien. Teníamos el inconveniente también del menisco externo y bueno, él me dijo que esto se podía para que todo quedara perfectamente. Se podía ir a nueve meses. Bueno, en el momento que me lo dice, pues sí, la verdad es que se queda uno, pues, otra vez en estado de show, ¿no? Que no sabes... Pero bueno, ya una vez que te dice eso, lo primero que quiere es operarte lo antes posible para que esos nueve meses, pues, sea lo antes posible que se cumplan. O sea, nueve, ocho, lo que sea, pero que sea lo antes posible porque hablábamos siempre desde la operación. El hablar de recortar plazo al final sería engañarme a mí mismo y engañar a todo el que me escuche, ¿no? Yo creo que al final tú tienes que seguir por los pasos que te van dando cuerpo médico, oficio, recuperador y yo creo que eso son sensaciones, ¿no? Cada cuerpo es un mundo y cada cuerpo, pues, recupera de una forma, de una manera. Y, bueno, yo lo único que me queda, pues, en lo que está en mis manos es cuidarme, en alimentación, en descanso y demás. Y en el trabajo, pues, ahí estaremos para asumir las cargas que me vayan poniendo los entendidos de la materia. Sí, este año, pues, toca trabajar y, bueno, ya cuando terminemos de dedicarnos al fútbol, pues, espero disfrutar, ¿no? De los meses de verano y de vacaciones, no hay problema, ¿no? Por un año más que, por lo que sea, no pueda disfrutar de las vacaciones, pues, ya lo haremos con tiempo. Sí, ya hemos estado hablando y ya hemos cuadrado todo, ¿no?, para estar aquí, en Córdoba, con Javi Poveda, con José Roca, que van a ser los encargados de llevar todo el tema este de la recuperación y, bueno, no hay ningún problema. Ya, como te decía, nos toca quedarnos por aquí, por Córdoba, yo encantado, no hay ningún problema. Sí, bueno, por suerte, tanto yo como compañeros que hay en el vestuario, ¿no?, pues, ya llevan un tiempo en esto y sabemos de qué va, ¿no? Entonces, pues, sí, cada uno en su faceta o en lo que le corresponda, pues, intenta ayudar en lo posible, ¿no? En este caso, pues, como bien dices, pues, sí, el tema ese, pues, intentar a la gente que son más nueva, más joven en el fútbol, pues, intentar meterla. También observar a los compañeros, ¿no?, qué es lo que necesita cada compañero. Hay gente que necesita que le den caña, otro que le den cariño, entonces, pues, un poco eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que, bueno, que fue también eso, un palo muy duro, ¿no?, y quizá contando con descensos que tengo también en mi trayectoria, pues, fue uno de los palos más duros, ¿no? Y, sobre todo, porque el equipo llegaba muy bien, al final de temporada hizo un final muy bueno, nos veíamos con muchas opciones, nos veíamos los más fuertes de los cuatro equipos, nos veíamos peleando por subir a primera división y, bueno, es lo que dicen, ¿no? Sí que es verdad que la sensación que se quedó después de ese partido es como si hubiera fallecido un ser querido o algo así, algo inexplicable, pero fue así, la verdad que fue bastante duro. Yo creo que ahí está la clave de una posible salvación, ¿no?, el ser consciente de que dejas de pelear por un objetivo y el objetivo es otro, ¿no? Si en tu cabeza sigues pensando en ganar tres partidos para ponerte arriba, cuando solamente puedes disputar uno el domingo y es el más inmediato y el que importa, yo creo que ahí está la clave, ¿no?, el saber, pues, eso, ¿no?, el saber que las cosas no han ido bien, que nos hemos visto en una situación en la tabla que no era la que nadie quería, pero que al final es la que era, ¿no? Bueno, el otro día tuvimos la suerte de hacer un gran partido y de vivir esa comunión que la gente siempre habla y que la verdad es que cuando se concreta esa unión entre equipo, afición, todo lo que rodea el Córdoba, la verdad que yo creo que las cosas, todo es mucho más fácil, ¿no? Y con algo que me quedaría, pues, con la imagen del otro día del partido de Oviedo, yo creo que fue bastante bonita. Después cosas que no, está claro que la lesión ha sido lo más negativo del año para mí y es algo que, bueno, que vamos a borrar de cara al año que viene. Esto no se va a quedar aquí para siempre y nada, lo que te he dicho antes, ¿no?, intentar, pues, pensar cada uno, ¿no?, lo que hemos podido hacer más, lo que hemos podido hacer mejor y a partir de ahí, pues, por luchar el año que viene por otras metas. Gracias.